¿Sabías que muchas mujeres ingenieras y científicas fueron las responsables de muchos de los avances tecnológicos más importantes? Estoy segura que si os pregunto por cuatro nombres de personas influyentes en el mundo de la tecnología, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Stephen Jobs estarán entre ellos. Pero si os pregunto por cuatro nombres de mujeres, es más complicado, ¿verdad? Para que eso no os pase la próxima vez, os voy a contar algunos de los descubrimientos o bases más importantes creadas por mujeres. Ada Loveless, nacida en 1815, fue la primera programadora de la historia y ella creó el lenguaje de programación ADA. También está Radia Perlman, bautizada como la madre de Internet, aunque es un nombre que no le gusta mucho. Descubrió el árbol de expansión o STP, Spanning Tree Protocol, lo que fue el empujón definitivo para que la red Ethernet pasara de conectar cientos de ordenadores a la red que conecta hoy miles de millones de ordenadores. O las programadoras del ENIAC, seis matemáticas que casi nunca salen en los libros de historia de informática, pero que programaron el primer ordenador electrónico programable de la historia. Una de las mujeres con la vida más llamativa fue Heidi Lamar, una actriz superdotada que sentó las bases de las comunicaciones de la Wi-Fi, GPS o Bluetooth. Y por último, pero no menos importante, me gustaría destacar a Ángela Ruiz Robles, que en 1895 esta española inventó el libro mecánico y, por tanto, es la precursora del iBook o libro electrónico. Os animo a indagar en la vida de todas estas mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!